Confianza y tranquilidad Tener absoluta confianza, en la medida de lo posible, lo más relajados posibles. Se van a enfrentar a una prueba importante en sus vidas, por cuanto sabemos que la prueba de español, aparte de reacción ortografía, constituye un 50% del total de la prueba. Después sigue la otra parte de gramática y literatura. Leer muy bien los temas Leer con mucho detenimiento los temas, en principio se establecen cuatro temas, normalmente tres son de interés social y uno un poco más subjetivo, entonces de acuerdo con las prácticas que ellos hayan tenido, les recomendamos que los lean bien y que elijan el tema con el que se sientan más cómodos, con el que ellos crean que pueden desarrollar el texto claro, coherente y eficaz, que son los tres principios que siempre recomendamos. Usar un esquema Es muy importante que ellos elaboren un esquema de ideas, que le permitan organizarlo de una forma coherente, de tal manera que se pueda identificar la introducción, el desarrollo y la conclusión del texto, para que quede bien coherente el escrito. La letra La letra, están obligados, entre comillas, como digo yo, a escribir bien, principalmente mañana, porque es una prueba muy importante, como dije. La ortografía, es muy importante que ellos entren en un proceso de corrección ortográfica mañana, un proceso que ya ha iniciado desde hace tiempo, pero que mañana lo apliquen en la medida de lo posible en todos los casos. Signos de puntuación Los signos de puntuación, también bien aplicados, la idea es que cualquier persona que pueda leer ese texto lo entienda claramente, sin dificultad. Entonces no es procurar un texto extraordinario, sino más bien un texto sencillo, que sea entendible por todos, que tenga todos los aspectos o la mayoría de aspectos que se piden en un escrito que ya mencioné, en cuanto a asuntos formales y asuntos de contenido. La extensión Cumplir con la extensión es muy importante, porque es uno de los elementos que podría acarrear un 1 en la nota, ¿verdad? Si no cumple con la extensión solicitada, que son 300 palabras para los estudiantes regulares y 200 para los estudiantes que tienen algún tipo de adecuación curricular. Subtitulado por Jnkoil